Muy buenos días a todas y a todos. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes, amigos de la prensa, que nos acompañan hoy. Los hemos convocado a solicitud de muchos de ustedes y por el gran interés que tiene la ciudadanía de conocer ciertos detalles sobre el proceso llevado en Brasil a la empresa Odebrecht. En este sentido, pues queremos informarle que formalmente se ha aperturado una investigación para dar a la sazón con todos aquellos funcionarios, personas físicas o morales que hayan estado involucrados en los alegados sobornos del caso Odebrecht. En este sentido, queremos reiterar primero que ya hemos tomado acción y hemos solicitado formalmente a las autoridades correspondientes la información precisa y particular que indique quiénes son los funcionarios que han recibido los alegados 92 millones de dólares en sobornos. Segundo, informarles que a pesar de que hemos solicitado esa información, mientras la esperamos, hemos tomado acción activa y estaremos en República Dominicana realizando un proceso de investigación que incluye primero solicitar solicitudes que ya hemos hecho a todas y cada una de las instituciones del Estado donde la empresa Odebrecht tuvo una participación directa o indirecta con contratos que nos suplan todos los contratos en detalle, pero en particular que nos informen quiénes son las personas que sostuvieron negociaciones, entiéndase que fueron enlaces con Odebrecht y que además también pudieron participar en los procesos de licitación con esta empresa. Esto incluye el Ministerio de Obras Públicas, esto incluye a INAPA, ACAS, INDRI, CDEE, entre otras tantas instituciones del Estado. Se le ha solicitado todo este detalle y tienen 48 horas para entregarnos la información que le hemos solicitado. De ahí en adelante, pues nosotros iremos en paralelo haciendo nuestra investigación mientras recibimos la información oficial por parte de las autoridades extranjeras. Quiero expresarles que serán investigados, serán procesados todos aquellos que se comprueben que han participado en un hecho como ilegal, como el que ha sido mencionado, entiéndase, en sobornos, entiéndase, en actos de corrupción. No importa de qué gobierno sean, si del antepasado, del pasado, del actual, del que sea. La Procuraduría General de la República está acá para encarcelar a todo aquel que haya participado en estos actos ilegales. Y así lo vamos a hacer. No importa que sean funcionarios del grado que sea, que sean ministros, que tengan la categoría que sean. Si pusieron la mano donde no debieron imponerla, irán presos. Entonces quiero que tengan eso bastante claro, que estamos trabajando, iremos dando la información que el debido proceso nos permite y que la ciudadanía también desea, siempre salvaguardando el debido proceso para no dañar la investigación. Pero toda información que pueda ser suplida, que no dañe el proceso de investigación, va a ser entregada a los medios y a la ciudadanía. Pueden ustedes estar confiados y seguros de que este proceso se llevará en forma diáfaga, en forma transparente y en forma acelerada. Así que le damos muchísimo las gracias por su presencia y que de nuevo le reiteramos que sí estamos llevando un proceso de investigación a través de la Procuraduría General de la República y que el PEPCA estará dando el apoyo debido a todo este proceso. Señores, muchísimas gracias. Gracias.